El 12 de marzo se celebra el Día Mundial del Glaucoma. El glaucoma es una enfermedad visual que se produce por la degeneración progresiva del nervio óptico y de las estructuras del ojo, siendo la principal causa el aumento de la presión intraocular. En el ojo existe un líquido situado detrás de la córnea, cuyo correcto funcionamiento garantiza la estabilidad ocular. Sin embargo, cuando se produce un desequilibrio en los mecanismos de producción y salida de ese líquido para su continua renovación, este se acumula empujando y deformando todas las estructuras del ojo y generando un deterioro progresivo e irreversible de las células del nervio óptico. Para los expertos, el glaucoma es un reto epidemiológico global que afecta aproximadamente el 4% de la población mundial, de la que un 50% aproximadamente de casos quedan sin diagnosticar. Los principales factores de riesgo para el glaucoma son la edad por encima de 50 años, tener un historial familiar de glaucoma, tener elevada la presión intraocular, padecer una alta miopía, tener ascendencia africana glaucoma de ángulo abierto o ascendencia asiática conocido como glaucoma de ángulo cerrado. Para su prevención, existen unos consejos que se pueden llevar a cabo. Estos son hacer un examen completo de la vista, incluyendo la evaluación de su nervio óptico al menos cada dos años, conocer su presión ocular o presión intraocular, tomar su medicación tal y como se le prescribió, conocer los factores de riesgo del glaucoma y visitar al oftalmólogo si está en riesgo. Y es que el diagnóstico inicial y el tratamiento adecuado pueden ayudar a reducir el impacto general del glaucoma. ¡Gracias!